...que tenemos de Televeli, Televisión Comunitaria en la Comuna 20. Aquí está el Dagma comprometido con el tema del embalse de Cañavera Lejo. Se había dicho por parte del alcalde que se iba a trabajar en este espacio y hoy ha venido prácticamente gran parte de la cuadrilla, del grupo de arborización, está el grupo de los chicos que han estado trabajando con Ales, todos comprometidos para recuperar este espacio y devolverle a este embalse la gente había brincado porque estos árboles perdían capacidad, que cuando se inunda o se llena el embalse, pues finalmente estos árboles estaban estorbando. Esa era parte de las quejas de los líderes del barrio Cañavera Lejo y de los otros barrios y por eso hoy el Dagma ha hecho una minga, está realizando una minga para evacuar y dejar este embalse totalmente despejado y lógicamente el compromiso que adquirió el alcalde el día de la visita del señor alcalde en la comuna. Pueden observar este programa a través de Siloa City TV a través de YouTube.